Kaley Bieber se sincera, confiesa cuál fue su reacción al escuchar el nombre de Selena por su paso en la Met Gala. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, Kaley Bieber ha decidido revelar lo que realmente sucedió por su cabeza, qué es lo que estaba pensando cuando los fanáticos de Selena Gomez corearon el nombre precisamente de Selena mientras ella iba de la mano caminando con su esposo por la escalinata del Met Gala en el año 2021. Para aquellos que no lo recuerden, en aquel entonces surgió un video que parecía mostrar a Justin Bieber consolando a su esposa mientras la gente la abucheaba y gritaba a coro el nombre de Selena Gomez. Como era lógico imaginarse, la gente empezó a decir que el motivo del llanto de Hailey Bieber era precisamente lo mal que le estaban haciendo sentir todos los fans de Yelena. Ahora, curiosamente, un año después, Hailey ha decidido romper el silencio y hablar precisamente sobre lo que sucedió en ese momento. Al respecto, ella recordó que efectivamente la gente empezó a corear el nombre de Selena, pero a pesar de la forma en la que la gente haya interpretado su reacción, lo cierto es que ella no podía estar más tranquila. O al menos esto es lo que aseguró en su más reciente participación en el podcast llamado Cold Hair Daddy, que vaya quedado de qué hablar. Al respecto, la modelo admitió que aunque le causó sorpresa, no fue tan importante como otros esperaban. Ella dijo, sí, pude escuchar a la gente gritar. Creo que en esos momentos hay cierta parte de ti que se encuentra entumecida. Me sorprendió mucho. Pude escucharlos, pero no sabía si eso es lo que realmente estaba pasando hasta que vi el video de después. Al respecto, Hailey aseguró que la conversación que tuvo con su esposo en la alfombra roja para nada tiene que ver con la narrativa que la gente creó, asegurando que ella había llorado por lo mal que se sentía. Ella también dijo, todo el mundo estaba como, oh, él está tratando de decirle que no llore, pero eso no era cierto. No me estaban haciendo llorar, aunque eso sí, es una falta de respeto hacia cualquiera. Sentí que tenía algo en el ojo y las gafas de sol eran tan solo parte de mi look que ella tenía en mente. Hailey también confesó que realmente la peor parte no fue cuando estuvo en las escalinatas, sino que esta vino después, la noche siguiente, cuando tuvo la oportunidad de ver tranquilamente las imágenes y ahora sí, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo al escuchar a la gente gritar. Creo que ver el video después me hizo pensar, maldita sea, esto apesta. Esa es la energía que la gente está sacando. Fue una falta de respeto hacia mí y hacia mi relación, pero creo que fue el final del periodo. Creo que me ha sorprendido tanta falta de respeto y todavía lo hace. Hasta el día de hoy hay una parte de mí que dice, oh, otro día, otro mal momento. Bueno, pues según Hailey Baldwin, ella no se sintió afectada por las palabras de la gente, sino ella realmente tenía una basurita en el ojo o sentía algo en su ojito y que supuestamente después se puso las gafas porque esas ya formaban parte de su look, básicamente desde el principio. Así que la forma en la que la gente haya interpretado su reacción, pues no la afectó para nada. A mí tan solo me gustaría saber, tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Realmente le creemos a Hailey Bieber? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.